de los Estados Unidos de Norteamérica en forma permanente entre Naciones Unidas y concedemos la palabra al señor Canciller de Marruecos, miembro también de este Consejo. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Antes de todo, quisiera, señora Presidenta, desearle la bienvenida y agradecerle a Argentina de haber convocado esta sesión en torno a una temática tan importante, no solo para el conjunto de los países latinoamericanos, y hoy valoro la presencia de muchos cancilleres de Latinoamérica, pero también para el conjunto de los países africanos que están aquí representados. En este contexto, quisiera agradecer las intervenciones de tantos distinguidos personales de la CELAC, de UNASUR, de la Unión Africana, de la Liga Árabe, que han tratado de abordar esta temática. Y también quisiera agradecer la presencia y la contribución del secretario general Ban Ki-moon. Antes de aportar algunas indicaciones, quisiera felicitar por su nombramiento a la embajadora Samantha Powell de Estados Unidos y esperamos contar con su cooperación a trabajar conjuntamente tanto en el Consejo de Seguridad que en las ciudades. Señora Presidenta, el debate de hoy conforta el impulso tomado recientemente por la Organización de Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales en el fortalecimiento de su asociación para hacer frente a los desafíos de paz y de la seguridad internacional. Y también a las situaciones de crisis multiformes que destabilizan regiones enteras y afectan a millones de personas. Marruecos otorga gran importancia al rol de las organizaciones regionales y subregionales y a su cooperación con la UNO conforme a la Carta de Naciones Unidas y según los parámetros establecidos por las diferentes resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. En virtud de este compromiso concreto en favor de la paz y del desarrollo y del respeto a los derechos humanos, algunas organizaciones se han convertido en un actor importante y un socio privilegiado de la UNO. Desde que Marruecos es miembro de esta organización, siempre ha contribuido a la realización de los objetivos y principios de la UNO, ya sea en el ámbito del mantenimiento de la paz y de la seguridad y también para la promoción de la cooperación para el desolio. Son dos facetas de la misma moneda. Marruecos, también miembro fundador de la Unión Africana, también sitúa la estabilidad y el desarrollo del continente africano en el primer plano de sus prioridades de política exterior. Y es sobre la base de este compromiso africano internacional de larga trayectoria, Marruecos participa de una manera para intensificar la cooperación entre la organización mundial y nuestro continente africano con, claro, el respeto de las especificidades de cada uno de los socios. Es dentro de este mismo marco que mi país ha participado en los esfuerzos internacionales y regionales para la solución de numerosos conflictos, tanto en África que en otros países del mundo. Es con esta misma convicción que Marruecos ha apoyado también los procesos democráticos en varios países. Es este Marruecos africano de su relación histórica y sólida con sus hermanos africanos que es comprometido en apoyar todos los esfuerzos de la ONU con el objetivo de fortalecer la seguridad y la estabilidad de estos países africanos. También estamos dispuestos a participar activamente en todo esfuerzo de ejido a hacer frente a sus desafíos. Señora Presidenta, no se podía negar el rol importante que desempeñan las organizaciones y los grupos subregionales en la realización de las exploraciones continentales y regionales. Hemos seguido con mucho interés todo lo que se ha dicho en Latinoamérica, en UNASUR, la comunidad andina y queremos alabar esta proyección y lo estamos también haciendo ahora en nuestro continente en África. Especialmente al respecto, destacamos los esfuerzos que están desplegados a nivel del Consejo de Cooperación del Golfo con el cual Marruecos tiene una asociación estratégica para la resolución de crisis como la de Yemen, por ejemplo. Y también hemos trabajado aquí con los demás miembros del Consejo para la resolución del conflicto de Mali a través también de una aproximación regional a través de organizaciones regionales africanas como son el caso de la comunidad económica de los Estados de África Central y también la comunidad económica de los Estados de África del Oeste. Es esta misma convicción que anima hoy nuestra adhesión al proyecto Maghribi, a la construcción del Maghrib árabe, que es una prioridad para mi país y que permanece un proyecto en beneficio de la estabilidad y la prosperidad de los cinco países que constituyen. La concretización de esta ambición Maghribi permanece una prioridad para Marruecos para favorecer un desarrollo duradero y solidario tanto para los países del Maghrib como para los países del interno regional. Y los últimos acontecimientos ocurridos recientemente en Mali exigen tanto a los países del Maghrib que los países del Sahel y sus socios intensificar su cooperación para hacer no solamente frente a los desafíos de seguridad que son importantes pero también a los desafíos de democráticos y de desarrollo económico. Y eso, este fenómeno de inseguridad hoy necesita esfuerzos importantes de coordinación, de cooperación a fin de promover un enfoque de seguridad inclusiva, integrada, preventiva, concertada y multidimensional que abarca todos los aspectos del desarrollo económico y social. Y por lo tanto, nosotros valoramos la implementación de la estrategia integrada en las Unidas recientemente adoptada por el Consejo de Seguridad. No voy a elaborar más, pero en África tenemos hoy instrumentos importantes, necesarios, como la CENSAD, como la Comunidad de los Estados y del Sahara que trabaja para la promoción de esta prosperidad para la región. Quisiera también alabar la cooperación que existe entre la Liga Árabe y las Naciones Unidas. Y por lo tanto, para consolidar esta cooperación entre la Liga Árabe y la ONU, hemos trabajado con la presidencia alemana de septiembre de 2002 para la adopción de una declaración presidencial cuyo seguimiento ha sido concretizado últimamente por un seminario. Y esperamos que el estrategia y el reforzamiento de esta cooperación entre la Liga Árabe y Naciones Unidas contribuirá al éxito de los esfuerzos que están ahora desplegados por la administración de Estados Unidos para favorecer la conclusión de acuerdos definitivos, sellando así la solución de dos estados palestinos y israelí viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad y esto conforme con el objetivo estratégico de la iniciativa árabe de paz. Quisiera terminar en el momento que la organización de Naciones Unidas busca fortalecer la asociación con las organizaciones regionales y subregionales de señalar que en el ámbito de la paz y de la seguridad debemos tener en cuenta los seis elementos siguientes. Primero, tener una buena comprensión y una buena visión y respetar las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas y las cartas también de las organizaciones regionales y subregionales. Segundo, tener en cuenta la responsabilidad principal conferida al Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional. Tercero, proceder a evaluaciones a fin de evitar duplicación que podrían obstaculizar o retrasar la solución de cualquier conflicto indiferente. Cuarto, la Organización de Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales deben adoptar una política de prevención de conflictos indiferentes. Quinto, remediar a las causas profundas de los conflictos y luchar contra todas las tendencias esencialistas y instabilidad delismo. Para ello, la ONU y el conjunto de sus Estados miembros y sus órganos están invitados a fortalecer su apoyo a los esfuerzos de desarrollo sostenible y contribuir al éxito de las reformas de cambio democrático y de la buena gobernanza. Y sexto, finalmente, en el caso que se necesitan la intervención de más de una organización regional, la experiencia ha demostrado que es importante que estas organizaciones coordinen sus acciones para evitar duplicaciones. Es importante, por lo tanto, no solo el desarrollo, pero también es necesario fomentar y promover una cooperación interregional y entre organizaciones subregionales para favorecer la complementariedad de los esfuerzos y capacidades al servicio de la paz y de la seguridad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias.